Hola queridos Cristonautas, mi nombre es Nerixa Rivas, nacida en Venezuela, pero viviendo actualmente en Puerto Plata, República Dominicana. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de este día, según San Lucas, en el capítulo 13, versículo del 22 al 30. En el mismo podemos encontrar a Jesús que va de camino hacia Jerusalén, y a alguien se le acerca para preguntarle si son pocos los que se salvan. Y él la respuesta que da es pidiéndoles o recomendándoles que deben esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque muchos intentarán entrar, pero no lograrán hacerlo. Asimismo les dice que sucederá como el dueño de la casa, que cuando se levante y cierre la puerta, todos los que estén fuera intentarán entrar y no podrán. Insistirán y le dirán que le conocen, que han compartido con él, que han hecho muchas cosas con él, por él, para él. Y aún así el dueño no les aceptará, los rechazará. De la misma forma sucederá al final de los tiempos. Así será el llanto y el rechinar de dientes, dice el evangelista. Vendrán del este, del oeste, del norte, del sur, y se pondrán en la mesa del reino de los cielos. Porque hay una clave que es esencial, los últimos serán los primeros y hay primeros que serán los últimos. Ante este texto del evangelio, les invito a que miremos cómo Jesús nos enseña que en el camino de la vida debemos estar siempre de pie, siempre en acción, siempre caminando, sin detenernos, mirar siempre con esperanza, con los objetivos claros de lo que buscamos y deseamos en la vida, así como lo hizo Jesús. Ante la pregunta de si son pocos los que se salvan, creo que debemos estar conscientes de que todas las situaciones y realidades que vivimos, tarde o temprano, nos llevarán a formularnos esa pregunta. Pero es bueno hacer mención a un pensamiento de San Agustín que dice, Dios que te creó a ti, sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, hermanos, es necesario que nuestras acciones se dirijan por el bien y nuestros deseos hacia Dios. Quiero invitarte a que junto conmigo nos hagamos esta pregunta, ¿qué necesito para entrar por esa puerta angosta? Y para seguir profundizando con nosotros, te invito a visitar nuestras páginas www.cristonautas.com y www.fundacionpanet.com Dios te bendiga, feliz día.